¿Quién sabe eso? Muchas veces no sabemos ni cómo sigue la semana siguiente, vamos a saber cómo sigue en septiembre. Imposible, imposible. Lo que sí está claro es que han dado un giro aquí para dejar muchas posibilidades abiertas y que la gente tenga mucho interés en ver qué pasa después de lo del último capítulo. Efectivamente. Mi compañera me ratifica. ¿No me la hago con mi caja? Ay, ya, pero es que te vuelvo. Entonces, lo que como te iba diciendo, la serie sí es una serie de que hemos dado un giro muy en serio a lo que es los contenidos. Me he cansado. Es que no sé hasta dónde se puede contar. Por lo menos el proyecto ahora de repente es dejar este personaje, este pelo y esta ropa ahí y ya, eso ya es un nuevo proyecto para mí que es bastante importante porque en estas cosas se sabe que no está mucho tiempo, que es más o menos un poco, aunque siempre son situaciones diferentes, pero es el mismo sitio y todo y a veces le apetece descansar, ¿no? Para renovarse y ver un poco, yo qué sé, la luz del día y esa cosa. No sé. Pero le ha dado mucha pena dejarlo. Me ha dado muchísima pena porque no tenía así ninguna razón, excepto las ganas de libertad, no había razones de malos rollos, al revés. He disfrutado mucho, por eso hemos estado tanto tiempo y he estado tanto tiempo. Son cuatro años y la compañera era estupenda, la compañera. La compañera, la compañera, la compañera, todos estamos muy unidos y hemos tenido muy buena suerte todos. O sea, ha sido como hay una unión muy fuerte y muy buena, todos los compañeros son muy majos. Deja un hueco, deja un coquetito ahí vacío aquí, la amiga. Pues eso es lo que parece ser, pero tampoco tenemos nada confirmado. A nosotros no nos cuentan nada, nosotros nos dan un guión y dicen, ¡ah, apréndetelo, bala! ¡Fuéltalo de dentro de la cámara! ¡Hala, a tu casa! Y poco más, sí. Somos meros muñequitos. Claro. Ahí. Es que no sabemos nada, no sabemos, pues no nos cuentan y yo creo que también es bueno que no nos cuenten. La sorpresa, ¿no? Un poco de ir emocionándote, ilusionándote con cada guión, con cada capítulo, con cómo avanzan los personajes. Entonces, hombre, supongo que hay muchas posibilidades de que venga a llorar a mi hombro y yo la aceptaré encantada o no, porque no, ya digo, no sabemos. Y que disfrutéis, vamos, que sigáis disfrutando, que me despido con mucha pena, pero que voy a estar muy bien y que me alegro mucho y muchas gracias. Que me llevó a la princesa Pancarillo.